Bueno, los que tienen mayor infraestructura, desde luego, pues son los municipios más importantes, más grandes, inclusive, pues estamos hablando de Gómez Palacio, de Lerdo, en Santiago, Papaciaro, en El Salto, Pueblo Nuevo, todavía creemos que tienen una infraestructura que les permite desarrollar proyectos ejecutivos, sin embargo, pues aún y con eso, también en algunos casos, en Gómez Palacio, en Lerdo, estamos desarrollando proyectos que son de interés, pues desde luego, para todos, y en ese sentido, pues ayudamos a todos los municipios, que así se requieren cuatro aproximadamente, y pues desde luego, pues ahí estaremos nosotros también muy dispuestos a ayudarlos a todos, no nada más a los que no lo tengan, también en Gómez, Lerdo, hemos estado realizando proyectos que nos permitan seguir bajando los recursos necesarios. ¡Gracias!